Tienes que ser gobernadora, tienes que ser presidenta del Perú. Esa es mi visión para adelante. El máximo ente electoral organizó el conversatorio Mujeres al Poder, espacio en el que se abordó sobre la importancia de los programas de formación para promover la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Articular esfuerzos entre diversas instituciones realmente ayuda a fortalecer nuestra democracia. Los estudios que hicimos desde el 2009 mostraban que más o menos en Latinoamérica el 70% de los partidos decían, entre 70 y 80%, decían que hacían acciones de capacitación para promover partidos más inclusivos y para potenciar mujeres políticas. En el último estudio que hemos hecho en el 2018, ese porcentaje ha disminuido. Entonces hay que hacer un esfuerzo especial para seguir generando capacidades desde las organizaciones políticas y también desde las instituciones que promueven y apuestan en una democracia más inclusiva. La directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones destacó la necesidad de brindar a las mujeres herramientas para desarrollar sus habilidades políticas en cada uno de los momentos que implica un proceso electoral. Estamos en un momento importante de cambios y además también a puertas de este proceso electoral donde esperamos que haya muchas más mujeres representándonos, que haya muchas más mujeres en cargos en el Congreso, sin duda, y podamos tener una mayor y mejor representación. Para nosotros es importantísimo seguir afianzando los procesos de aprendizaje, de conocimiento, es una gran demanda también de muchas de las organizaciones con las cuales hemos venido trabajando hace muchos años e insistiremos. Yo creo que los recursos, las mujeres, para poder participar en política de manera mucho más efectiva necesitan recursos y estos recursos se traducen no solamente en recursos económicos y financieros sino también en la posibilidad de acceder a programas de formación que hagan por un lado más efectiva la participación al interior de la organización política y luego la postulación en las listas de candidatos ya cuando se tiene muy cerca la fecha de la inscripción. Las mujeres como los varones deben tener las mismas oportunidades para acceder a cargos de elección popular. El Jurado Nacional de Elecciones trabaja en esa línea y genera espacios como el conversatorio Mujeres al Poder.